Con el boom boom de la nena fina, open al show, toca la bocina, ok, trepa lento sin sube encima, con ese movimiento flota un tarima, hace más rima, hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, baje, tú quieres desgaje, baje, baje, ven mira lo que traje, 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 batalla de colores, flowers and power, me tiene prendida hasta la after tower, tú quieres la luna y te deje en marte, pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes, mmm, tra-ca-ta, tra-ca-ta, esa nena quiere tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres, tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me mira más es tra-ca-ta, 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 esa nena quiere tra-ca-ta, tra-ca-ta, tú quieres, tra-ca-ta, tra-ca-ta, si me mira más es tra-ca-ta, 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 Pa' la que le gusta estar arrebatá Un flow que rompe todos los récord Guinness Placata para tu campamento, placata para el que opine Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances a esta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy la galleta Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse a esta gente a reprobar Tracata, tracata